Y es que continuando con el caso de Strauss-Kahn, el político francés de 62 años, cuya cónyuge pagó una fianza de efectivo de un millón de dólares con la garantía de cinco millones más, aún sigue en arresto, pero domiciliario. El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, salió de la cárcel y quedó en arresto domiciliario para enfrentar un proceso legal por ataque sexual, informó el Departamento de Correccionales de Nueva York. Strauss-Kahn, quien dejó su reclusión en Riques Island, se hospedará en forma temporal en un sitio del Bajo Manhattan, pues no podrá pasar su arresto en un lujoso edificio, luego de que le fuera negada a su esposa la renta de dos departamentos. El político francés de 62 años, cuya cónyuge pagó una fianza en efectivo por un millón de dólares y un depósito de garantía por cinco millones adicionales, fue entregado en custodia a una empresa privada de seguridad, cuyo costo será sufragado por su familia. Además, estará sujeto a monitoreo a través de un brazalete electrónico y será custodiado por guardias armados, de acuerdo con las reglas de su liberación. Strauss-Kahn fue acusado por varios cargos de crímenes de primer grado, que incluyen cometer un acto sexual criminal, intento de violación y abuso sexual, algunos de los cuales suponen penas de hasta 25 años de prisión cada uno. Su próxima comparecencia en corte, para ser instruido formalmente de cargo, será el próximo lunes 6 de junio.